El edificio es el lugar por excelencia de la hospitalidad turística y las actividades culturales de la comunidad de Cursi. El edificio es propiedad comunal y dentro de él se encuentra el Centro de Información Turística, un instituto cultural creado para recibir a los visitantes. Las habitaciones son espaciosas y la piedra expuesta resalta la solemne arquitectura del edificio. El centro, entre las muchas ofertas, tiene una sala multimedia equipada útil para organizar conferencias, talleres culturales y reuniones comunitarias. La planta superior del palacio alberga la biblioteca municipal que lleva el nombre del poeta ecléctico de Salento, Antonio Berri. De hecho, el instituto mantiene el importante fondo pensionante de Saraceni, donado por el propio Berri a principios de los años 90 del siglo XX. En el hipogeo del palacio se encuentra la antigua almázara, convertida en el comuseo de piedra lechese, fundado en 2000. El Ecomuseo se creó con el fin de reunir información y documentos relativos a la historia de la cultura de la piedra local, con énfasis en los fenómenos relacionados con el medio ambiente y la cultura social del territorio. Las salas del museo, obtenidas de la remodelación arquitectónica de no antigua almázara, albergan la exposición permanente Cuentos de Piedra. Es un viaje cultural y artístico en la cultura de la piedra de Leche y las piedras de Pulla, donde hay varias referencias a la historia del paisaje, el diseño y la arquitectura. Palacio de Dono, con su Ecomuseo de la Piedra Leche, se representa una entidad única en el paisaje cultural y museográfico del Salento, un espacio innovador en el que se revive la identidad comunitaria de Curse y su estrecho vínculo con el territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!